De las 50 toneladas diarias que recolecta el departamento de limpia en la capital, afirma el jefe de este departamento, Jaime Cruz Talamantes, que se ha incrementado en un 15% la colecta de basura, por lo que se redoblan esfuerzos por parte de los trabajadores de limpia del ayuntamiento. Sí, claro que sí. Bueno, hasta ahorita, este día, tenemos un incremento hasta del 15%, ¿verdad? De 150 toneladas que recolectamos a diario, sí tenemos un incremento hasta del 8% hasta el 15% más, ¿verdad? De incremento de residuos, tanto en el servicio de recolección en colonias populares, así como en el centro histórico, ¿verdad? Claro que sí, prácticamente lo que es la unidad de varido manual, las hormiguitas, se están redoblando esfuerzos dentro del primer cuadro de la ciudad, básicamente para mantener limpio antes, durante y después de cada evento que se están presentando durante este festival, ¿verdad? Y tenemos ahorita, aparte de las rutas que están trabajando normal, tenemos 18 hormiguitas, colocamos algunos camiones en horarios despertinos, en puntos estratégicos para facilitar más las maniobras del barrido, ¿verdad? De la limpieza. De igual manera tenemos el gran apoyo de parte de CINFRA, ellos nos están apoyando tanto con personal y equipo, un camión y dos motonetas con remolque. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.